Mucha gente vino desde lejos participando hoy día. Gracias familia, gracias amigos, gracias compadres, todo en general. Y más, agradecer a mi compadre Cresencio, a mi comadre Norma, por su cariño. Costó llegar, estamos sufriendo desde ayer. Gracias compadre, gracias comadre, por su cariño y por su bendición. Y siga, va adelante. Comadre, comadre Reina Castro, yo soy también Castro, por su acaso. Ya, adelante. ¿Qué? ¿Que no me creen? Ya, carnera, apostamos. ¿Quién dijo una caga? Una caga. Ya, toque. Ya, me trae mi carnera ya. Castro, por favor. Reina, adelante por favor. Una caga. ¿Dónde está el auto? Muy buenas noches, familiares, amistades, compadre, hija, tío, primo. De verdad, en este día tan especial que fue el segundo día, de verdad me siento emocionada. Que aquí, celebrando el cumpleaños de mi hija, que ella siempre soñó. Igual forma, compadrito, comadre, agradecerle infinitamente, de verdad. No sé cómo agradecerle, comadre, compadre, porque eso me vale aquí en oficio por primera vez. Y eso nunca me voy a olvidar para mi hija, que tanto tu hija anheló los 15 y lo cumplió. Igual agradecerte mucho, mucho, comadre, compadre, de haberme recibido en su casa. Muchas gracias, muchas gracias, eso nunca lo voy a olvidar, comadre, compadre, de verdad, de corazón. Ayer igual quizás tuvimos un percance, tuvimos tristes, pero bueno, ahora se cumplió y hoy día va a tocar dos veces esos morales, ¿cierto? Así que contenta, pues. Gracias, público, familia, amistades. Entonces, sigamos compartiéndonos, le quiero quitar mucho tiempo y le doy la palabra a mi hija. Gracias, oye. Gracias, gracias. 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 Gracias, sonido audio. Gracias, señores. Tienen que hablar nuestra quinceañera, por favor. Un poquito despacio. Tú, Mañoso, más allá. Mañoso es este. ¿Ya? Como también tiene 17 años, ya está mirando, ya. Ya vamos a escapar, ya sé. Por favor, mamita linda. Tus palabras. Gracias. Buenas noches con todo el público que me está acompañando en este día. Me recuento. Agradecerle a los tíos, tías, familiares en general. Igual, padrina, madrina Norma, padrina de presencia. Agradecerle por el cariño que me están dando. Y digo, nuevamente, por recibirme en su casa, de la gente de su hija, de acompañarme todas las noches, acá en la mesa. Padrina igual. Es un bonito recuerdo que me va a llevar de usted. Cualquier fiesta que haga usted, o de mi hermano, o de mi hermano. Soy Hagle, ya va a estar ahí. Gracias, los quiero mucho. Y es muy bonito que me haya recibido de buena forma. Y todo lo que sea que me dio, ya lo voy a hacer. No lo voy a dejar. Gracias. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fúerte, fúerte! ¿Cómo? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Glevia o Andrea? Andrea, ya. Andrea, ¿qué tema quieres? Edson te lo canta. Pide nomás. Es tu fiesta, por si acaso. Si le dices, crece, crece. Si le dices, enflaquece, enflaquece. Así te quiere. Si te decimos la verdad, que te vuelvas hombre. Este. ¡Cáese tú! Debo ser un idiota. Sí. Sí. Como tú. ¿Qué? Debo ser un sonso. Como tú. Como yo. Sí. Pero idiota es más, más, pero no. Esa canción, con cariño. Para Andreita. Debo ser un sonso. Debo ser un sonso. De llorar. Andréa. Si no gritas. ¡Me voy! ¡Betíse! Allá más. ¡Basuras! Andréa, un grito fuerte. Nada más. ¡Vamos! 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 Debo ser mi Dios de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser mi Dios de llorar por tu amor Si el amor es así no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen olvidas ¡Vamos! Hasta mi madrecita como yo la interna fui Perdóname mamita algún día me olvidaré Debo ser mi Dios de llorar por tu amor Si el amor es así no sé qué voy a hacer ¡Vamos! Debo ser un idiota Debo ser un sonso Como él Me lloraba por tu querer Sabiendo que me sacaba cinco cachos Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser un sonso de llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Si el amor es así no sé qué voy a hacer ¡Vamos! 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 ¡Agie! ¡IREZO! ¡¿198! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4! ¡4! ¡1! ¡2! ¡1! ¡2! Sonido, baile, gracias, sonido, amplio, aso La rica, tira palmas arriba Ay, 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 prima, saluda prima, saluda prima Eso, había tenido Fabina por salazo, Fabina Castro No, pero tú eres castrado, sí, sí, te estás equivocando No, Castro es bonito, está enterrado Salud Fabina Mamani, para todos los Fabina Mamani Fabina Fernández Fabina Choque Fabina Choque Fabina Chayopa Yo me acuerdo de mi compadre Fernando De la compadre Lidia Familia Choque Siempre me olvido ¿Cómo es esa comadrita? Por ella Por ella estoy comando Por ella me borracho Sí Por ella casi me suicido En el río, en el río, en el río, en el río En el río, en el río, en el río, en el río Por ella, por ella, por ella 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 ¿Cuándo se lo saben a ver? ¿Cuándo lo cantamos? ¡Éxito! ¡Originé! 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 Estoy tomando En su llorando Ella se fue Me dejó un sueño Ay, cervecita No sé qué pasa Ella es mi vida Y no está conmigo Cervecita Madame y cera Por ella Por ella, estoy tomando Porque la pierdo Porque sin ella Yo no podré vivir Por ella, estoy tomando Porque la pierdo Porque sin ella Yo no podré vivir Por ella, por ella estoy tomando cerveza cristal Soy tomando, soy llorando, ella se fue, me dejó muy solo Hay cervecita, no sé qué pasa, ella es mi vida Y no está conmigo, cervecita Por ella, por ella, porque sin ella, yo no voy Como dice puerta, por ella, por ella Ya puede ser luz, allá, porque sin ella, yo no voy Por ella, por yo la estoy tomando Porque la pierna Y ella Por eso Por eso Por eso Porque la quiero Y ella 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 Soigo A un Dios Venga Soigo nosotros señores A seguir bailando ¿Qué pasó ahí? Oye por ella A ver Cresencio Que has pisado Ni siquiera pisas a tu mujer Estás pisando otra cosa Que esa es la última Cresencio también había sido mi primo Cresencio Castro Yo soy Guido Castro Sí o no Claro Así somos los Los Castro Siempre somos peladitos así Si la cabeza es peladita De arriba De abajo también La comadre Norma Se la sabe Sí o no comadre No, no es pelado Pela lo ve mejor eso Ya Comadre ¿Cómo es su familia de usted? Familia Familia Chayapa Familia Chayapa Familia Choque Choque ¿Hay algún soltero De la familia Choque? ¿Algún soltero? Familia Flores Cariquima Ahí está Él me ha dicho Él me ha dicho Que es soltero Él no es soltero Había sido casado Sí o no ¿Qué pasó ahí? Esa canción Cuando cantas Dímelo Me da ganas de zapatear Pero con la comadre Allá Sí, sí Tú corre Vaya a buscar A los amigos de seguridad Porque te gusta Lo grande que te gusta Gary Vamos a zapatear ¿Ya? Vamos a zapatear con ustedes Chicos Vamos a bailar con ustedes Pues Nunca me amaste De verdad Chicos Vamos a zapatear o no Aunque el miércoles va a ser Vamos a bailar Y gozar Con toda la piel Esa canción Sí o no Sí Hay otro Sí Señores En el escenario Desde el Perú Hecho en Morales Son, son, son Salón A ver Vamos a salón A ver Cuántas producciones El amor que me prometiste Todo fue una mentira Así Recuerdo bien Hace el día Cuando te vi conmigo Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste De verdad Así Qué fácil me has olvidado Siempre jugaste No me amó Gracias Yo Son, son, son Salón Chupa, chupa Zapaté 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 Tomás de Crescensio Crescensio Castro Tenías que ser Hoy Mañana y siempre Complele a Andrea Feliz 15 años Besos Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Yo nunca te he olvidado Sigo soñando en ti Tú dice Qué fácil me has olvidado Siempre jugaste Amor Qué fácil me has olvidado Siempre jugaste Amor Salud, salud Salud, salud Eso Pero antes Vocular Qué fácil me has olvidado Siempre jugaste Con tu Qué fácil me has olvidado Sigo pensando En tu Por arriba Me lo voy a llevar a Perú Zapaté Zapaté Zapatito 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 David Norman Crescensio Crajote 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 Raven Rumble ¡Gol! ¡Gol! Casi siento que te marcharás Puedes volar a otros días No te preocupes si te puedes ir Pero recuerdo tu amor ¡Gol! Tanto dolor que te goza tu amor Tanto cariño te ofreces Jamás te abides a mi cariño Pero recuerdo tu amor ¡Gol! 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 Si siento que me parecharás, no puedo sonar a tu sedación No te preocupes si te puedo decir, pero recuerda tu chorizo Tanto dolor que me vas a tomar, de tu cariño de mi sed Jamás te olvides de mi cariño, pero recuerdo tu chorizo Si te vas con Londrina, puga, en mi vida también morirás Si te mueres no te dejas, aunque llores jamás volverás Si te vas con Londrina, puga, en mi vida también morirás Si te mueres no te dejas, aunque llores jamás volverás ¡Vamos, André! ¡Arriba! ¡San! ¡Fueganse! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Se acabó! Amigo, ¿qué ha pasado? ¿No te acepta? ¿No te acepta? Dile, enamorale bonito. Si quieres, más de un poquito te doy unas clases, ¿ah? Síguense. ¿Te das cuenta? Mira, yo enamoro a mi compadre, al toco no lo mira. No, alegría, por favor, chicos. ¿Qué pasa? Todo, están mirando a Alex, están mirando. Está bien que sea feíto, pero canta bonito. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Ya, ya, ya. Ya, una cosa, una cosa. Alégrense. Ustedes son jóvenes. Yo tengo 45 años de edad. ¿Qué no me creen? Le saco carneta, ya saben. Alégrense, chicos. Alégrense. Compartan bonito. Pero siempre con responsabilidad. Ya, chicos, por favor. ¿Ya? De igual manera, chicas, ¿ah? ¿Ya? Yo sé que están mirando a Santana, soltero. Soltero. Todos somos solteros. En Chile. En Perú no sacan las mierdas. Ella vive. ¿Dónde? Ella vive con un... ¿Con quién? Boliviano, dice. Ah, la mierda. La comadre, ¿no? Vamos a cantar estos temas, ¿cierto? Vamos a ver. Ojalá que le guste. ¡Venga, chicas! ¡Venga! Subido, ya vivo con otro amor. ¡Braso! Pero sueña, piensa... ¡Chicas! ¿Cómo dice? ¡Dile! Ella vive... Con otro conjudo. ¡Braso! Pero sueña, piensa... ¡Dile! ¡Fuerte! Amigo, eh... ¡Ey, ey, ey, ey! Hay una sonrisa, a ver. ¡Ay, qué bonita sonrisa que él viene! ¡Cuánto quieras, solteros y solteras! ¡Una bulla fuerte! ¡Ay, qué rico! ¡Muévanse! 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 ¡Eso, eh! ¡Eso, mochaco! ¡Ay! ¡Eso, mochaco! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Eso, mochaco! ¡Muévanse! ¡¿Sabes que llegó? ¡¿Qué llegó? ¡Llega! ¡Piso fuerte! ¡Es, son! El mundo fue de los dos, paraíso, para todos los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó y escogió otro amor Me dejó sin gran pasión, se casó por interés Pero no se liga, ella vive, ella vive con otra Pero sueña, piensa, amarita de ella Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa, el mío se revivió ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Con padre Fernando! ¡Gracias, comadrita! ¡Te quiero mucho! ¡Así! ¡Vamos, chicos! ¡Quiero escucharlos! ¡Quiero escucharlos! ¡Quiero escucharlos! Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueña, piensa, el mío se revivió Ella vive, ella vive con otro amor Que no sueña, piensa, quien tiene su amor de contrabando ¡Soltero! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Soltero! ¡Ay, qué rico! Si sufieras, ¿eh? ¿Quiénes son solteros? ¡Ve meten las manos a los solteros! ¡Soltero! ¡Soltero con las manos! ¡Arriba! ¡Soltero! ¡Solviva! ¡Solviva! ¡Soltero! ¡Solviva! ¿Por qué te sientes solo si ya estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si ya estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío En vano yo espero, mi gacha se fue En vano yo espero, mi gacha se fue Con esta patricio choque, en marzo estamos también Ese amor es el contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero ¿Cómo dices? El amor es el contrabando, no puedes ver Si no dejas escondír tú lo sabes Arriba Ese amor es el contrabajo que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero bien Tu amor es el contrabajo, lo puedes negar Si no vengas escondido, arriba la ladrona ¡Cállate! ¡Muévanse! 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 ¡Gracias a las noches producciones! ¡Desde la paz en Chile! ¡Desde la paz siempre con ellos! ¡Gracias! Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde iré Una ladrona viene hacia mí, seguiendo todo mi amor Ya no puedo seguir así, pensando en tu querer Si tú robaste mi corazón, ya no puedo ir con mi amor Ya no puedo seguir así, pensando que tú me amas Si tú robaste mi corazón, ya no puedo ir con mi amor ¡Gracias a las noches! ¡Muévanse! 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 Es el corazón Para todas las ladronas, para todas las ladronas ¡Para todas las ladronas, cantas Una ladrona azul, una ladrona mala mujer Y tú robaste mi corazón, y yo no quiero decirlo Y tú robaste mi corazón, arriba Crescencio Para Crescencio Como la enorme Ahí no me toques así Lo canta todo el mundo Una ladrona azul, una ladrona mala mujer Y tú robaste mi corazón, y yo no quiero decirlo Una ladrona azul, una ladrona mala mujer Y tú robaste mi corazón, y yo no juegues con mi amor Y tú robaste mi corazón, y yo no juegues con mi amor ¡Vuelvanse! 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 Señoras y señores, amigos y amigas, aquí está ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Ven son! ¡Tu papi, tu papi! ¡Ya llegó! ¡A que no creas! ¡Es papi! ¡Papi Ricky! ¡Tú lo has dicho eso! Hice el restaurante, a la iglesia yo fui Si me metan así, a los novios yo canté La misa es perdida, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa no había sido Había tenido novios chiles con jude Se jodió, se jodió Y se rezan a Dios, a la iglesia yo fui Si me metan así, a los novios yo canté La misa es perdida, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa no había sido ¡Banzo! 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 Chicas, aunque no lo crean Este imbécil tiene 17 años Él es ya 22 años, ya está abuelito Pero 22 años, ¿cómo se mueven los niños? ¿Cómo se mueven? Bueno, gracias A ver Se busca el zapato izquierdo de mi esposo, dice ¿Cómo es eso, comadre? Ya, ya, ya Ahorita, al toque seguro, vamos a encontrar ahorita Ahorita Pero calza también 35, chiquitito ¿Dónde está la gente más alegre? Quiero que levanten la mano a la gente más alegre Si, si están tristes se me retiran Por favor, quiero gente alegre La gente más alegre, la mano a la gente más alegre La gente más alegre, la mano a la gente más alegre Comadre, comadre, ay Comadre enorme Ya pues, otra vez, otra vez La gente más alegre, la mano a la gente más alegre La mano a la gente más alegre Cuando quiera te lo volte ¡Hetro! ¡Mulare! ¡Huevense! 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 Arriba, 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 como... ¿Y dónde están las solteritas? Arriba, las solteras, como... Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba ¡Huevense, chiquitito! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Brian! ¡Todos somos solteros! Yo no puedo entender porque estoy solo Repugiarme una copa de cerveza ¡Huevense, chiquitito! A parte de este llorando, chao Com pata de este Refugio, en ella tengo de encima, me trazo, coño Arrastro, yo no vengo a respetar Para Crescensio, Donata Crescensio, arriba Para Norma Chorres Andrés Crescensio, fuma rápido, fuma de Lloraré, tomando cerveza, refugio, en ella tengo de Sírvame una copa y aire, arrastro, mamá y morro Lloraré, tomando cerveza, refugio, en ella tengo de Sírvame una copa y aire, arrastro, mamá y morro ¡Qué! ¡Fuevanse! 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 ¡ Quiero que regreses mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin ver Prefiero mejor amarte El pasito Pasito, 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 pasito Otro día más sin ver Sufro y lloro por querer Si te quiero yo tener Tenerte 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 Hasta la muerte Tenerte Tenerte Hasta la muerte El pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Tenerte Tenerte Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Su teléfono Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Palmas arriba Y la palma se arriba Hey, hey Los abrazos arriba Hey, hey La palma se arriba Hey, hey La palma se arriba Hey, hey Asi Asi Hasta la mitad Arriba las solteritas Así tomo Du QUE RICO A una Gracias de tu corazón, gracias, gracias Gracias Cresencio Gracias Juancito y a todos mis primos ¿Dónde están mis primos? ¿Dónde está la familia Castro? Ya, así tiene que ser compadito, saludos Ya, dale un besito, qué bonito Qué bonito es el amor, ¿no? Cuando se ama de verdad Qué bonito es el amor, familia Mamani, sí o no A ver, ¿cuántos han venido con su polola? Levanten la mano Dale un besito, a ver, dale un besito Nada No quiere, a la fuerza me confuso Sí o no, si no quiere Sí o no Hay una cosa, qué lindo es el amor Cuando hay comprensión Cuando se quiere de verdad Así es el amor, mira, ¿te das cuenta? Mira, se esposa bien bonita y el otro feo Pero eso no interesa Así es el amor Así es el amor Sí o no, compadre Sí Pongan like, así como yo ¿Dónde está otra parejita alegre? Otra parejita alegre Voy a regalar discos, ya Un disco bien bonito ¿A quiénes les faltan sus discos? A mi compadre le faltan los discos Por favor, tráeme los discos, ya ¿Cuántos disquitos tenemos por ahí? Lo que, ahí está mi compadre Voy a regalar a mi compadre Voy a regalar el disco ¿Pero eres soltero o casado? ¿Casado? A ver, ¿dónde está tu esposa? Ya, dale, dale un mesito A ver, dale un mesito Que sí, co carajo Ya, hagan el amor Escuchando los temas de Edson Morales Ya Y les va a salir bien rico los hijos Otra parejita, otra parejita Ay, también mi amor Tu esposo Ay, a su máquina Este sí es guapo Este sí es guapo ¿Quién es su esposa? ¿Quién se saca la lotería? A su máquina Dale un besito, pues Dale un besito Dale un besito Ay, qué rico ya Guido, basta, basta Ya está listo Mucho estás haciendo Estás incentivando Tenía mucho Qué cosa Claro, pues A ti ya no se te para Por eso cojo uno después Sí Uno más disco La culpa tiene tu Tu mujer casi Digo Cenizas de amor Solamente Donde hubo Juego ¿Qué cosa? Cenizas No, no quedas cenizas ¿Qué cosa queda? Eh, quedas calato Cuando quieras Edson Morales Humilde Sencillo Cenizas Mi amor Mi amor Karikima Sí De mi corazón Pero en esta ocasión No voy a animar Sí soy ex interante De ese grupo Pero no voy a animar Ya A ese estilo Soy Ahora de Edson Morales Morales ¿Qué? Ay Y ¡Cuando quieras señores! Y donde decimos el rey de los reyes se llama El Sol Morales El Sol Morales El Sol Morales San Puerto Rico Tanto sobre fe Ese desventuro por aquel amor De tus amarguras y resentimientos Tanto resistí por tu amor por ti Ahora ya me doy Todo lo he perdido luchando por tu amor Como la ceniza que en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de Amarano Como la ceniza que en el pasado Nuestro amor se acabó Las fuerzas de Amarano Arriba las chicas solteras Y donde están las solteritas de alto piso Arriba las solteras Solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras ¡Eso! 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 Tanto sufriste, presente el cinturón Por aquel amor, de tus amarguras y resentimiento Tanto resistí, por tu amor por mí Ahora ya me voy, todo lo he perdido Luchando por tu amor Como la ceniza, que ven en el pasado Nuestro amor, se acabó Las fuerzas de amarlo Como la ceniza, que ven en el pasado Nuestro amor, se acabó Las fuerzas de amarlo Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres La vuelta sensual, la vuelta sensual Un, dos, tres Una vueltosita Un, dos, hay la gente recaminando Como la ceniza, que ven en el pasado Nuestro amor, se acabó Las fuerzas de amarlo ¡Oh, bien, dos, tres! Como la ceniza, que ven en el pasado Nuestro amor, se acabó Las fuerzas de amarlo ¿Cómo está tu cariño? Gracias La quinceañera Andrea Andrea Mira, mira, te queremos bastante Aquí está tu grupo Exxon Morales y la educación por venir Esto es el Perú ¡Sol! ¡Ey! 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 Andréa, te quiero bastante Andréita Cumple tus 16 años, ahí te podemos llevar hasta Juliaca Para que estés en nuestro aniversario de Hechos Morales Porque lo estaremos celebrando a los grandes por su acaso Con grupos chilenos y también bolivianos por su acaso Porque nosotros respetamos a los grupos chilenos Y también a los bolivianos Así te llegan, sea de Argentina o de Brasil Respetamos a todas las agrupaciones Así como lo ven Hechos Morales Una persona sencilla, popular Y siempre será hasta su fin de sus años O sea, le falta, tiene 24 años de edad 24 años de edad, chibolito Soltero, chibolito por su acaso, solterito Solterito Y donde están las solteras arriba Solteras, solteras Solteras, solteras Solteras, solteras Es que tú eres feo, pues Vas a ver, vas a ver Es que es medio rara Es que tú no me agarras Tú, tú corrías, tú corrías Tú corrías Mira cómo bailar Entonces, ¿dónde están los solteros? Arriba los solteros 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 No te quieras Tengo donde Hechos Morales Amame un poquito más Morales, señores Y nos sigo a los ver ¡Eso! Morales ¡Eso! Comparo Bernardo ¡Eso! Morales Chicas, gracias, gracias Esa canción le gusta yo Si no pena tú me hasado Y yo tanto enamorado Tanto, tanto es llorar Pero tú no me has mirado El tiempo está pasando Yo no puedo esperar Dame un poco de esperanza Que me muero por amarte ¡Cómo! Amame Un poquito Amame Amame Dale, lisa ¡Cómo dice, a ver, chica! Amame Un poquito Amame Amame Dale, lisa Dale, lisa A mi corazón Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Presencio, salud! ¡Salud! 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 ¡Gracias! A mi compadre ¡Gracias, maría! ¡Como! ¡Tacaño, eres de Tacaño! ¡Arriba! ¡Ramada! ¡Arriba! Suelta el sol de amante Arriba todos Suelta el sol arriba Suelta el sol arriba Suelta el sol arriba Pensé llorar que no puedo creer Ahora que tú me dejas yo siento un gran dolor Pensé que tú me amabas, que mi amor era para ti Ahora que tú me dejas yo estoy llorando aquí Destruza mi corazón, como un sol dolor Me parte el corazón, ay que dolor Destruza mi corazón, como un sol dolor Me parte el corazón, ay que dolor Destruza mi corazón, con mucho dolor Me parte el corazón, ay que dolor Destruza mi corazón, como un sol dolor Me parte el corazón, ay que dolor Y donde te la cerveza, arriba la cerveza Tengo el alma a destrozar, tengo el corazón partido No se lleguen los lindos, para dejar de llorar Tanto amor que no queda, tanto amor y todo en vano Porque un culpo más borracho, es su culpa que... ¡Como! Amigos, traigan cerveza, quiero matar este mar Arriba Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este mar Arriba Arriba Ven, 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 ven Eso Dale mi amor, díganse Eso Lo sé yo, cuidado Vente por gusto Arriba Y cómo dice esa canción, esa canción me cura Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este mar A ver, fuerte abra Amigos, traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, traigan cerveza, quiero matar este mar ¿Qué puedo hacer si ya no tengo tu amor? ¿Qué pena me das? No te puedo amar También buscaré a mis amigos para tomar Tomaré y tomaré mucha cerveza para hoy Tomar y sal Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho Tomar y sal Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho Y nos vamos a rir ¡Eh! 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 Si tú me hubieras dicho toda la verdad Es culpa de tu amor, estoy borracho, hola Si tú me olvidas y yo, no da la guerra Es culpa de tu amor, estoy borracho, cariquí, hola ¡Familia! Suéltalo, síntalo ¡Ya! Cuando quieras, cuando quieras Esa moral es la verdad, es la verdad, es la verdad Esa moral ¡Sabor! ¡Ya! ¡Rigón! Mira, acá en la cerrigón Te cuento una cosa Siempre Siempre hemos tenido un público alegre No nos gusta el público triste El público triste lo dejamos para el otro grupo Sí, así somos nosotros, ¿ya? Comparito, así me gusta, alegra Si tu flaca o tu polola está triste Hazle a alegrar con tu cara ¿Te interesa? Una sonrisa, pues, ¿sí o no? Eso, eso, bien, compadre Eso me gusta ¿Sí o no? Así de, chicas Yo, como estoy cuidando a ustedes Salud, pues, entonces Ya, chicas Comparito, ahora sí Comadre, que no saltes junto con nosotros Comparito, familia Mamani lo querés bastante Estamos viniendo desde Julia Caparú Ayer hubiéramos estado con ustedes Lamentablemente Unos pequeños percances Se lo llevó el puente Oye, sacaramas Este, harica, compadre ¿Qué te parece? Casi nos lleva a nosotros más ¿En serio? Hecho quería arrojarse ahí No, no, no Todavía sirve, ya Vamos a llevar Por eso le traigo hasta acá Sí Alto oficio Gracias a ustedes Amigos de Quique Lo querés bastante La gente de Calama Andofagasta Yo conozco bastantes lugares Gracias Pero Hecho Morales Por primera vez Por primera vez Con ustedes Gracias Bueno, vamos a retornar De unos Una horita será Pero un temita más Bueno, vamos a Se viene la otra ocupación Vamos a dar pase Pero no se van a ir pues Porque se viene lo más nuevo Por si acaso Para seguir bailando Porque la noche es larga La noche es larga, sí o no Familia Mamani con cariño Eso Esa noche tomará Porque lucharé por tu amor Vas a ser mamá Y yo seré papá Sí, 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 sí ¡Como! ¡Cuánto quieren la voz de Hecho Morales! ¡Muévase! 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 ¡Muévase Esa noche, con ese amor, con ese amor, esa noche será el dolor, el dolor, el dolor La culpable eres tú, por engañar, por traicionar, ahora lloras porque sabes que todo, todo acaba Esa noche, sin que nadie te consuele, esa noche tomaré, vas a perder la razón Esa noche acabaré, sin que nadie te consuele, esa noche tomaré, por el final de nuestro amor Esa noche acabaré, sin que nadie te consuele, esa noche tomaré, vas a perder la razón Esa noche acabaré, sin que nadie te consuele, esa noche, por el final de nuestro amor Biches, familia, biches, tu cariño ¡Fuévanse! 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 ¡Feliz quince años! ¡Esta linda, preciosa, fría! ¡Una Andrea de Gómez de Gómez de Gómez! ¡Fuetoria, barriba! ¡Fuetoria, barriba! ¡Fuettoria, barriba! ¡Up,Up,Up! ¡B третьos días! ¡Fuetoria, barriba! ¡Fuetoria, barriba! ¡Sin tu cariño, ni si tu amor! Esa bênita, ni no estás, me haria todo por tenerte Quiero que entiendas a ti, de ti, de ti me enamores No sé si bien que sos con él, pero una vez yo lucharé Lucharé, lucharé, aunque me cueste la vida Pero al final, como lucharé Lucharé, aunque me cueste la vida Pero al final, como lucharé Lucharé, lucharé por tu amor Lucharé, lucharé, lucharé Por tu amor, lucharé, aunque me cueste la vida Y lucharé, lucharé, porque me cueste la vida ¡Perú! ¡Gol! ¡Fuíjate! 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 Efectos especiales, solamente con esto, no vale Gracias, chicas ¡Bajate producciones! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué! 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 Ya se viene otra agrupación Yo jamás imaginé que un día fuera fe Cuando yo te conocí, más y más me enamoré A pesar que sufrí bien, conmigo Ha pasado poquito tiempo Y miras, ¡cuá! ¡Lámonos, amor! Y más a ser más ¡Qué! Y yo seré Y felices cantaremos ¡Qué pico! ¡Cómo! Y vas a ser Y yo seré ¡Lo siento! Y felices cantaremos ¡Qué pico! ¡Tampoco! ¡Lo siento! ¡Cervecita! ¡Lo siento! ¡Te tocó el ocho! ¡Arriba! ¡No! ¡No sé! Ya retornamos, muchas gracias ¡Vamos a retornar! ¡Cop! 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 Y vas a ser mamá Y yo seré mamá Y felices cantaremos Yo quiero que cantes fuerte Y vas a ser Y yo seré Felices cantaremos ¡Que viva el amor! ¡Viva! 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 Imagínate producciones ¡Viva! ¡No hay más! ¡Viva! ¡No hay más! ¡Carajo! Señoras y señores Amigas y amigos Super Respetos Respeto guarda, respeto señoras y señores Se viene la siguiente animación Luego retornamos No se vayan a ir Voy a llamar listas Si es que Por si acaso Yo papito lindo Luego, luego Luego de esta De la siguiente animación Luego nos retornamos Yo papito lindo Gracias Permiso